Agradecemos su preferencia y sintonía en este inicio de semana. Aquí a TN23 tenemos más noticias que compartirles. Les comentamos que insólito, un supuesto ladrón que pretendía llevarse varios artículos de una vivienda en la zona 4 de Retaluleu, sufrió un paro cardíaco dentro de la residencia y murió en el lugar. Vea. Según las autoridades de la Policía Nacional Civil, un hombre que presuntamente intentaba saquear una vivienda ubicada en el barrio Monterrey, zona 4 de Retaluleu, murió aparentemente de un paro cardíaco. Los propietarios del inmueble quedaron sorprendidos al localizar el cadáver del hombre en el patio de la casa, pues aseguran desconocer de quién se trata y que posiblemente su intención era robar objetos de valor. Hugo Sandoval, jefe de la comisaría 34 de la PNC, comentó que la víctima no presenta golpes ni heridas en el cuerpo, por lo que se cree que murió de un paro cardíaco. Sin embargo, refirió que serán los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif quien lo determinen. El presunto ladrón de unos 25 años no pudo ser identificado, pero vestía un sudadero rojo, gorra y zapatos tenis. Se cree que es originario de esa capa, debido a que en una de las bolsas del pantalón se le encontró varios boletos de autobús de ese departamento. Fiscales del Ministerio Público, luego del peritaje correspondiente, ordenaron el traslado del cadáver hacia la morgue del Nacif para que se determine la causa de la muerte y a la espera de que parientes lo identifiquen. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Y tras un intenso operativo en el asintal Retaluleu, un presunto extorsionista fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil. Tras una larga persecución, las fuerzas de seguridad lograron capturar a un presunto extorsionista que pretendía escapar al notar la presencia de los uniformados. El hecho se registró en la entrada del sector Morales del municipio de la cintal Retaluleu, informó la PNC. El individuo corresponde al nombre de Marlon Valdemar Menchú, de 21 años, quien se movilizaba en una motocicleta. El comisario de la PNC, Hugo Sandoval, dio a conocer que al sujeto se le incautó una libreta, donde tenía anotados los nombres y números de teléfono de las presuntas víctimas, un teléfono celular, una memoria USB y una onza de hierba seca denominada marihuana. El jefe policíaco añadió que las investigaciones realizadas detallan que este individuo pertenece a una banda que se dedica a extorsionar a comerciantes del municipio. El sujeto, juntamente con lo incautado, fue remitido hacia la subestación policial del municipio de la cintal, donde quedó en poder del juzgado competente, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Ahora bien, hablemos del avance de la tecnología y el fácil acceso a las redes sociales, que ha evolucionado tanto que estas han servido también como un medio para denunciar actos anómalos, como el caso que les presentaremos a continuación, donde se deja en evidencia a dos personas que roban dentro de una joyería guatemalteca. El video muestra cómo estas dos personas fingen buscar una joyería. Se aprovechan que la encargada atiende a otros clientes para adueñarse de varios dijes de oro que se encontraban expuestos. El primero en mostrar interés por ejecutar el plan fue el hombre de camisa celeste, pero no lo hace. Por lo tanto, la mujer de blusa blanca lo termina haciendo y logra su fin, como si fueran profesionales en estos ilícitos. Se marchan disimuladamente. A lo mejor creyeron que su plan se había ejecutado con éxito, pero no contaban con que su acción quedaría grabada en la cámara de seguridad y serían expuestos en las redes sociales. Este hecho sucedió en un centro comercial en San Lucas, Zacatepeques. Y seguimos conociendo más noticias. Ahora le contamos que más de 200 viviendas se han visto afectadas en al menos nueve comunidades. Esto en Poptún, en el departamento de Petén. Esto a causa de inundaciones provocadas por el colapso de drenajes. A causa de las copiosas lluvias registradas durante la noche de este domingo y madrugada de este día lunes. Autoridades de Conred se encuentran monitoreando el sector y brindando la ayuda necesaria, pues son cientos de pobladores que reportan daños en sus viviendas. Bueno, seguimos con más noticias. Eso es lo que acontece en Poptún, Petén, debido a las fuertes lluvias que, como bien sabemos, han venido a registrar daños en las viviendas, no solamente de este departamento, sino también en asentamientos de nuestra ciudad capital. Seguimos. Continuamos con más noticias de lo que sucede en nuestro país y le queremos comentar que el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en la puerta de ingreso de una vivienda, esto en la 17 avenida y segunda calle de la zona 14 capitalina. La víctima aún no había sido identificada y gracias a la alerta de vecinos, el cuerpo de bomberos voluntarios se hizo presente al lugar, pero por el momento se espera la llegada de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se ha determinado que el cuerpo no presenta señales de violencia, sin embargo, las investigaciones continuarán para poder conocer por qué y las causas del deceso de esta persona.